¡Libertad! 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 Gobiernos de todo el mundo dudan de los resultados de la elección presidencial del domingo en Venezuela, en la que el presidente Nicolás Maduro fue declarado reelegido por la autoridad electoral venezolana. Estados Unidos, Brasil y Colombia cuestionaron el escrutinio que otorga a Maduro un tercer mandato de seis años, por 51% de los votos, frente a un 44% del candidato de la alianza opositora, Edmundo González Urrutia. Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan de inmediato la información con la oposición y los observadores independientes sin demora, y que las autoridades electorales publiquen el recuento detallado de los votos. El gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda de la historia de Colombia y aliado de Maduro, pidió por su parte el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Lo mismo pidió el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien mencionó los conteos de la oposición, que difieren del resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Brasilia llamó una verificación imparcial de los resultados y Panamá retiró a su personal diplomático de Caracas y puso en suspenso las relaciones bilaterales, mientras que el presidente chileno, Gabriel Boric, dijo que los resultados son difíciles de creer. Francia, España y la Unión Europea pidieron total transparencia sobre el proceso y los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay exigieron la revisión completa de los resultados. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocó para el miércoles una reunión extraordinaria para abordar los resultados del proceso electoral. Venezuela anunció el retiro de su personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, ante lo que consideró injerencistas acciones de esos países. También pidió que se retiren los diplomáticos de esas naciones acreditados en Caracas. China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia felicitaron a Maduro y México dijo que reconocerá el resultado de las autoridades electorales de Venezuela. Le está dando el triunfo al presidente Maduro.